Seguimos Nacho Bien Ahí está Nacho, está ayudando Buena Nacho Miró Ah, soltó Pero mirá lo que es Horación con la pinza Acá recién llegamos, mirá Palometón Mirá lo que es Uh, la línea también hay que tener cuidado Creo que esta vez me lloró la línea Esta queda De 10 Chiquitita parecía como pico Bueno gente, tiran acá el huequito y mirá Chiquitito La tararita Hermosa Estaba el agua Se fue Seguimos No pasa nada No pasa nada Rafa No, yo estoy esperando a conseguir A ver si pasa algo Pero Después voy esperando a buscar un carnal A ver que pasa Dale De 10 Visame Ahí está Nacho Mirá Mirá lo que es Esa un poquito más grande Si Si, mirá La otra Tararira Chiquitito Vamos sacando tres pescados Ahora más la mujer Lo que si nos podemos grabar cuando lo sacamos Lo que si nos podemos grabar cuando lo sacamos No va ese Ahí estamos Ahí estamos A ver Acá Mirá ahí saco una Lo que recién Lo que recién 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 Acá recién vine y sacó unas mojarras porque nos quedamos encarnados Así que Esta va al agua Eh Largarla Ahí está Ahora la devuelvo Ahí está Ahí está Nacho está llegando Uy Uy Está refloja Mirá Ey, esa grande Mirá la marca que tiene al costado La dejo así se despega Si, es muy chiquita o no? Si Mirá, espina es re complicada Si Ahí estamos, se va Mirá la marca que tiene ahí Vamos a ir pescando Bien, bien, bien Nacho ya agarró otra Apenas Apenas pollo agarró otra Mirá Mirá No, mirá lo que es Te hizo volar y la carna Apenas pollo del segundo piso Está lleno bol Eso por el calor Es chiquitita Va al agua Mirá lo que es A ver si tenemos suerte A ver si puedo enganchar otra Estaba sacando la línea La saqué Estaba por arrollarla Por allá en la orilla Ahí mirá Ahí mirá Ahí mirá Una taladita Chiquitita Esa Ahí está Va al agua A ver Se fue Seguimos Bueno gente Acá tengo una Acá tengo una Ah Mirá que se cruzó la línea Ahí Está llevando Esa Mirá Mirá Esa Mirá Y la vamos por ahí Con la tanza de acero A ver si por ahí tenemos suerte Y podemos sacar algo Otra palometa Más de esas grandes Mirá Nacho Que buen Hermosa está la harina Mira viste la línea que tiene esta Al lado Ah mirá Recapó esta ¿Vos qué decís? ¿Todo alargás? Mira yo ni loco Lo largo Sí, muy chiquito Solo yo para mi casa ¡Huepa! Mira No se apareció a la nada Bueno Vamos a ir pescando A ver si Podemos sacar algo Vamos Nacho Vamos Nacho Vamos Nacho Bien Mirá Mirá Qué lindo veradito Es un video Y si Qué está haciendo Mirá Bien la pelea Qué no Mirá qué lindo Mirá 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 Regalamos un poco de mesa El agua no Sí, muy chiquito Mirá Mirá nur tíralo, tíralo ahí verá como se va ahí con todo se va ahí listo vamos a ir mira un cacho de palometón sacó Rafa pero mira lo que es ahora si un lápiz mira no la pudimos grabar porque dejamos las cosas allá y se las ve pero bueno la menos la saco y mira cacho de palometa bueno Nacho corriendo voy a buscar la pinza de paso para sacar el desnivel ah ya lo sacaste? no ah salio sobre y de paso para buscar el celular lo que es un ator mirá lo que esta esta señuelo casero a ver si puedo grabar con el sol mirá se ve? si me echo pelota esta me junto la anzuela a la pateja pero bueno ya la sacaste y vamos a ir pescando bueno gente ahí estoy corriendo para allá donde esta Nacho recién yo también estaba ahí y bueno vimos que saltaron un dorado vimos que salto y fuimos a probar ahí a tirarle con los señuelos y no le miento mas de 20 doraditos mas de 20 doraditos estaban queriendo agarrar nuestros señuelos y yo alcanzo a sacar uno y bueno ahí Nacho saco un palometón y ahora vamos a seguir sacando doraditos vamos a ver yo te esperé nos hace tirar para pescar los doraditos los doraditos esta muy caliente el agua en esta parte por eso se se asfixió y ahora esta esa ahi esta ahi esta mira hay cae una señuelita miren como la persiguen ahi esta como sonó esa chichar vamos aca, aca, aca y tira de vuelta ahi esta como sonó esa chicharra Raul ahi va ahi la agarró se le agarró se le agarró se le agarró aca ayyyy justo ahi filmé ahi también ahi también ahi también ahi a nosotros viernes nos arrastre con la pata que estamos tirando y todo ahi 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 yo corto el cernuelo asi que lo voy a filmar Nacho nomás si no tengo que ir hasta allá hasta por allá allá están las cosas tengo que ir hasta allá a buscarla un cernuelo mi gana si como a veces sale sin sacar algo Nacho ahora Rafa mejor unos tiró yo unos tiró Rafa y unos tiró yo porque no están allá las cosas para ir a buscar a los señores si atrás salió ese de fondo mira si atrás salió ese de fondo si 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 Ahí está Nada bolude, más bobo Mira como vienen ahí Te van a ver mi propio baracho Ahí está La patejita muy chica Carte Ay Quédate Tiene que estar Seock Y ... ¡Gracias por ver el video! vale saca uno le puso un señuelo un par de ataques y miren como quedó la patilla como la dolaron pero con todo atacan bueno nacho bro a soltó bueno y un tubo paraguayo o un tubo real miren hermoso es saca una foto ahi para agua mira bonito que linda palomet Hermosa, boludo, grandota. Mira la marca que tienen en la casa. ¿Dónde? Ahí viene la casa. De por sí. Bueno, esta queda. Vamos. Mira. Ponela así. Se lo estima mucho. Sí. El otro bien tuvo. Pensamos que era un doradito. Y ahora sí. Bueno. Y ahí a mí, justo antes de que saque ese dorado Rafa, se me escapó otra palometa. Bien, Rafa. Hola. No. Es la hermosa palometa, ¿eh? Igual que la otra. Ajá. No, esta igual, no es la muro. Sí, esta es la muro. No. Mira cómo tiene la panza. No, esta de buscar. Está lleno. Vamos a ir. No. Vamos a ir. Ahora vas a ir. Vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Gracias.